Este es otro artista con el sello MIP, con ustedes en el volumen 17, Edward M.C. Ok mi gente imperialista, Cartagena y el mundo entero, aquí está Edward M.C. en el volumen 17 del imperio, el 360. Dice Llevo tanta noche acostado en mi cama, pidiéndole a Dios que tu vuelvas a mi Me aferro al licor para calmar las ganas de tenerte cerca, muy cerca de mi Hablé con la luna y me dijo espera, y en tu rato, Jair, Jeyzo, Oscar Acuña, Giovanni y Daniel Tecla Estrella, tu que la ves, ve y dile que yo la quiero Estrella, tu que la ves, ve y dile que aquí la espero Si no regresa yo me moriré, si no regresa yo me moriré, si no regresa yo me moriré Pues soledad si ella no vuelve Manito Nietzsche de la Fórmula, DJ Kevin y el PR, esos son de los míos El imperio El imperio El imperio El imperio El imperio Dice Pasa, algo te pasa, si te envío un mensaje me lo rechazas, tu indiferencia me está matando, seguro que me tienes agonizando Y yo que espera, que espera, que espera, y tu nada llega El pipa El pipa en el espinal, el chino, el romador, Cosa, Justin, el compositor Estrella, tu que la ves, ve y dile que yo la quiero Estrella, tu que la ves, ve y dile que aquí la espero Esto saludos al tantón Y la gente de la socorrera Saludio El calliaco Origitazo El tremendo El papá de los vaciles Poniendo puro exclusivo Suelta, treme Suelta, papá Voy a treme DJ que bandera Y qué tal si le hacemos el pasecito Eso va, eso va Sube, 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 sube Sí, 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 sí Y abrázame, dale mami, tócame Vamos a hacerlo lento Como aquellos tiempos Si yo soy tu negro El que te desvela Tú eres mi traga Tú mi vida entera Y abrázame, dale mami, tócame Vamos a hacerlo lento Como aquellos tiempos Si yo soy tu negro El que te desvela Tú eres mi traga Tú mi vida entera Ahí Abrázame Wee, 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 wee ¿Qué es lo que pasa? Pómalo de nuevo Suelta, negrito Y yo, ay, yo, el río, el menerín Sube, sube, sube Vamos a cambiarle el sistema Sube Vente, mamá Llega Quiero zapatearte Llega Mamá Vamos a zapatearte Llega Mamá Vente Pégano, treme Pégano, treme Abrázame Dale mami, tócame Vamos a hacerlo lento Como aquellos tiempos Marcelina González Más se cierre Y Charo Mercado Y abrázame Vente, mamá Vamos a hacerlo lento Como aquellos tiempos Si yo soy tu negro Es que te desvela Tú eres mi traga Tú mi vida entera Así que Oye, papá El boli Y el tibita Saludeme Chocua Mi gente del paseo Oye, oligato Paciencia, mijo Dice así Vente, mamá Llega Quiero zapatearte Mamá Llega Si yo soy tu negro Es que esta ya suena Y tú eres mi traga Tú mi vida entera Abrázame Dale mami, tócame Vamos a hacerlo lento Cháil Fue El suegro Es que esta ya suena Dice que te desvela Tú eres mi traga Tú mi vida entera